En nuestro capítulo anterior... Yo era María, ya estoy bien muerta. Ahora soy la desvielada. Me dio cáncer de pulmón por todas las fregaderas que nos respiramos en las grandes ciudades. La verdad es que ahora disfruto salir a caminar a la calle y respirar el dióxido de carbón. Total, más muerta no puedo estar. Pues eso qué ni qué, pero mejor vamos con desvielada en su recorrido por esta ciudad. No, 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 no. Es que... Señora. Sí. No, señora. Yo no me preocuparía por eso. Entonces... Ay, nena, ¿me esperas tantito? Es que aquí me están distrayendo. Señora, por compasión... Ay, mamita, qué cara. Estaban otros cinco pesitos, ¿sale? Señora, por compasión y por respeto al resto de los habitantes de esta ciudad. ¿Ya vio todo el emboteñamiento que está causando? ¿No? ¿Ya vio el caos que usted y las otras mamás se están provocando nada más por la flojera de no caminar una cuadra y estacionarse más lejos? No, aquí nunca hay dónde estacionarse. Además, no pasa nada, solo es un ratito. ¿Un ratito? Señora, ¿no ha pensado en el transporte escolar? En la Ciudad de México, 56 autobuses escolares podrían sustituir hasta 1,500 automóviles particulares. Pero es que a mis hijos les puede pasar algo. Ángel. Esos 1,500 automóviles particulares generan nueve toneladas de gases contaminantes y de efecto invernadero en tan solo un día de ir a dejar y recoger a los niños a la escuela. Pues serán sereno, pero mis chiquitinas no se van a ir en el transporte escolar. ¿Me puedo hacer otra pregunta? Su minivan es para nueve pasajeros. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos, pero estamos pensando tener otro. ¿No ha pensado en tener un auto compacto? Mire, contamina un tercio de lo que contamina su minivan y caben perfectamente. ¡Ach, no! ¿Y luego todos apretujados y las mochilas? No, 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 no. ¿Y qué tal que invitan a un compañerito de la escuela? Además, así esté más segura, ¿eh? A ver, ¿segura? Tiro, ¿segura que fue usted a la primaria? Fíjese, en un auto compacto caben cinco pasajeros. Dos, sus hijos y uno, ¿usted cuántos son? Tres. Mire. Un auto compacto con capacidad para cinco pasajeros, motor de cuatro cilindros, fácil de estacionar en cualquier lugar y como nos muestra, desvielada. ¡Miren qué cajuela! Además, ¿sabe otra cosa? Si usted usara un auto compacto, todos respiraríamos mejor, hasta sus hijos. Bueno, y a todo esto, ¿tú quién eres para venir a ser moderne? Yo soy alguien que va a estar vigilando todos los movimientos de usted y de las personas. Que por falta de conciencia o por egoísmo, siguen contaminando el aire puro de esta gran ciudad. Además, se me olvidaba algo muy importante. Soy un fantasma. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal!